Música Quiero una vida tranquila para animarla Yo odio eso que no la quita y no se hace mezquina Cuando huela mi alma a vino y a finismo Me de onda me habrá dado la vida de sopa perdido Música No quiero estar sumido en el silencio mundana Pero si quiero ruido ya te pegaré un buen grito Alguien se pidió una justicia y una democracia Paradosis, agua en salva de odio y palos de postre Somos demasiado educados con lo que nos jode Entonces donde nos darán que nos duela que salte el resorte Daño en equilibrio, nos da tierra el grifón y nos da calor La alegría en cueros, vamos debuntidos pero como Dios Daño en equilibrio, nos da tierra el grifón y nos da calor Un futuro negro y un pez entendido pero como Dios La vida nos depara Su colección de astillas y con unas destacas Me hurgo yo las vías Dando en equilibrio, nos encierra el grifón y nos da calor La alegría en cueros, vamos debuntidos pero como Dios Daño en equilibrio, nos da tierra el grifón y nos da calor Un futuro negro y un pez entendido pero como Dios Daño en equilibrio, nos da tierra el grifón y nos da calor La alegría en cueros, vamos debuntidos pero como Dios Pero como Dios Daño en equilibrio, nos da tierra el grifón y nos da calor Un futuro negro y un pez entendido pero como Dios Pero como Dios